Al final, solo nos queda hacer la tarea. A continuación, lo mejor en tres minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este segmento, lo mejor en tres minutos. Viene nuestra tarea, papá. El hombre sí lo hace. Ya lo vimos durante el programa. De cada seis intentos de suicidios, uno lo comete el otro. En la mujer, de cada cien intentos de suicidios, uno lo comete a la mujer. El hombre es más impulsivo, más reactivo. ¿Qué tenemos que hacer, papá? Necesitamos nosotros controlar esas reacciones, esos impulsos. Tenemos que desarrollar en ellos el autocontrol, la autorregulación, papá. Es algo bien importante. Tenemos que ayudar al muchacho que ante ciertas frustraciones actúe con resiliencia, con paciencia. Con racionalidad, papá. Y esto es muy importante. Porque si nuestro hijo, desde pequeño, ante pequeñas frustraciones, ño grita, avienta, golpea, empuja, destruye, nuestro hijo está en un alto riesgo que cuando llegue a la adolescencia, a la juventud, ahora sí, no solamente ante una frustración va a aventar cosas, no solamente va a enojarse o a gritar, sino que va a poder llegar a quitarse su propia vida. Y este es un punto que nosotros tenemos que llegar a papás. El hijo varón, tenemos que desarrollar la autorregulación. Ese es el objetivo más importante de ser papá y de ser mamá con los hijos varones.